Música Querido electorado, este mes se cumplen 17 años de la represión en Atenco, Estado de México, bajo la gubernatura de Peña Nieto. Caso emblemático de la violencia misógina del Estado, las mujeres de Atenco siguen y seguirán luchando por obtener justicia y reparación del daño. En el brutal operativo de 2006, de infame recuerdo, 700 policías atacaron a la población, causando la muerte de los jóvenes Francisco Javier Cortés y Alexis Benumea. Detuvieron y torturaron a 217 personas, y entre ellas, 47 mujeres sufrieron tortura sexual en los vehículos de traslado. Las mujeres agredidas reportaron los ataques, y aunque 22 policías fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor, todos fueron absueltos. Al no obtener justicia en México, 11 de ellas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión recomendó investigación efectiva, esclarecer los hechos, identificar los grados de responsabilidad material e intelectual del ataque, sancionar la impunidad y el encubrimiento, y pidió la reparación integral a las víctimas y garantía de no repetición. Ajá. ¿Qué crees que pasó? Pues pasó mucho tiempo y no pasó nada. En 2018, el caso se envió de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte sentenció la plena responsabilidad del Estado mexicano, y ordenó lo antes recomendado ante el incumplimiento de las autoridades estatales. En 2020, las 11 mujeres de Atenco, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, demandaron a la Fiscalía del Estado de México y le ganaron este 2023. La Fiscalía Estatal, o MISA, ahora está obligada a entregar su investigación a la Fiscalía General de la República, la FGRD. ¿Será buena noticia o más de lo mismo? La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, de BIMPTRA, debe de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, mientras Peña sonríe desde España. Querido electorado, ya basta de violencia estructural, institucional, misógina. A 17 años del ataque y a 4 años de la sentencia de la Corte Interamericana, las 11 mujeres de Atenco siguen y seguirán luchando por justicia efectiva y reparación del daño. Justicia.